Un segundo lugar en la tabla de posiciones de la cuadrangular final, con la posibilidad de ser primeros con una victoria el domingo, ponen al Pérez Celedón como uno de los mejores equipos de este campeonato. De tratar de buscar, entonces pienso que el equipo, por eso te digo, está a la altura, las diferencias son mínimas. Para Ayacone, el trabajo que se hace y la entrega de los jugadores, evitó que los guerreros del sur pagaran un derecho de piso en esta cuadrangular final. Pienso que no pagamos el derecho de piso porque tal vez hacemos planteos acordes a lo que vamos a enfrentar y los jugadores están teniendo un buen nivel. Para el partido del domingo, ya los generaleños están pensando en el Deportivo Zapriza. Desde ya, ya estábamos hablando de que esa es una batalla, no nos acabó la guerra, tenemos que enfrentar, hoy nos demostramos que estamos a la altura. Zapriza con su juego, nosotros con el nuestro, fue un partido que la diferencia fue mínima. Entonces pienso que nosotros sentimos, creemos que podemos lograr llegar a la final, sentimos, lo creemos. Entonces, a partir de un grupo que de entrada, nadie daba a nadie, nada por nosotros. Y es que Pérez tuvo un arranque complicado en el campeonato de apertura, pero se levantó llegando a puestos importantes, desclasificando y luchando ahora por llegar a la gran final. Pueden haber perdido 4 a 0 de visita con Santos, 2 a 1 con Zapriza en casa y el empate con Grecia. Este equipo se levantó y está hoy acá demostrando que tiene coraje, que tiene corazón, que puede representar dignamente al Pérez Cereón. Y entonces, eso nos hace creer y confiar de que podemos lograr el paso a la final. Faltan tres juegos, tenemos que batallar duro, tenemos que hacer buenos planteos, tenemos que recuperar a los muchachos, pero me parece que el trabajo de Pérez Cereón hasta el momento ha sido muy digno. El juego entre generaleños y morados está pactado para el domingo a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Municipal.